Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bueno voy a presentar mi unopoxi de la película El señor de los anillos la comunidad del anillo 1 en dvd Bueno esta película me costó 50 pesos aquí dice que es 79 no fue un descuento y esta película unas veces la he visto y me ha gustado mucho esta película Y bueno finalmente aquí la tengo en dvd es edición de un disco eso creo aquí está Esta la película en idiomas español si si esta en español a mi y su titulada a mi a mi gusto me gusta mas versión en español Y es muy buena duración 180 y 185 minutos ahí dice bueno esta película me gusta mucho y es muy muy buena si se las recomiendo bastante todas las de la comunidad del anillo de señor Bueno aquí está Vamos a sacar el disco Y aquí está la película en dvd nueva Ahí está su disco Wow aquí está el disco de el señor de los anillos 1 wow Muy bonito disco es uno Es muy bueno aquí está el disco Y aquí tengo la película en dvd Y bueno hasta aquí llega el video Suscríbete a mi canal Y hasta luego